Hola amigos, bienvenidos a mi canal de youtube, veremos paso a paso como instalar un lavaplatos o lavavajilla eléctrico, vamos. Bien amigos, vamos a reemplazar este viejo lavavajillas por uno nuevo. Nos aseguramos de cerrar la pálvula de paso de agua que va a lavavajillas, al igual desconectamos el enchufe y desconectamos la manguera de desagüe que va hacia el tubo de drenaje, triturador de comida o en este caso al conector de la cámara de aire. Como la presilla que asegura la manguera es muy dura para zafarla a mano, utilizamos una pinza para presionar y aflojar la presilla y desconectar la manguera de desagüe. También debemos desconectar la manguera que alimenta de agua caliente al lavaplatos eléctrico. En la parte de abajo de lavavajillas quitamos la cobertura, para esta tapa me tocó utilizar una llave de copas por el tipo de tornillos. Abrimos la puerta y quitamos los tornillos en los extremos que soportan el lavavajillas al mesón de la cocina. Ahora jalamos y vamos sacando el lavavajillas, pero si ves que se te es difícil porque se atasca contra el mesón de la cocina por su altura, de donde habíamos quitado la cobertura, desatornillamos las bases o patas para que lavavajillas baje su altura y salga fácilmente. Las seguimos jalando teniendo cuidado que no se atasquen mangueras o cable eléctrico. Ya tenemos el espacio libre para instalar el nuevo lavavajillas. Por lo general para sacar el lavaplatos o lavavajillas de su caja, cortamos un contorno por la parte de abajo y quitar la caja por arriba. Ubicamos nuestra nueva máquina y probamos temporalmente si realmente cabe en su espacio. Los nuevos accesorios siempre se encuentran dentro del lavaplatos, la manguera de desagüe y las platinas sujetadoras que van hacia el mesón. Para trabajar cómodamente yo siempre giro la máquina de tal forma que la parte del frente quede hacia arriba. Quitamos la cobertura de abajo. Esta es más fácil de quitar que la del viejo lavavajillas. Con un destornillador plano giro cada perilla y sale. En esta área hacemos toda la conexión eléctrica y de agua. Ubicamos la caja eléctrica donde se instalará el alambre con su enchufe. Abrimos la caja con un destornillador o llave de copas. En su interior encontramos dos cables, corriente y masa, y un orificio por donde pasamos el cable eléctrico. Este accesorio lo venden por separado y es una abrazadera que sujeta firme el alambre eléctrico. Lo colocamos en el orificio y lo sujetamos y apretamos con su correspondiente tuerca. Por debajo y a través del orificio pasamos el alambre eléctrico y conectamos cada alambre, uno con el negro y el otro con el blanco. Recuerden siempre trenzarlos hacia la derecha y jalarlos un poco para cerciorarnos que no hayan quedado sueltos. El alambre verde que es el polo a tierra se asegura con el tornillo verde. Volvemos a poner la tapa de la caja y por debajo de ella apretamos los dos tornillos de la abrazadera para que sujeten el alambre eléctrico. Para conectar la manguera de desagüe, lavavajillas es sencillo. Ubicamos la manguera de la máquina que tiene la misma apariencia. Colocamos la presilla en la manguera y la punta de esta la empujamos fuertemente en la unión de caucho. Con la ayuda de una pinza obligamos a abrir la presilla y la ubicamos sobre la unión negra para que sujete y apriete la manguera. Para la conexión de la manguera de agua caliente hacia el lavaplatos eléctrico, conectamos este codo sin sujetarlo totalmente que también venden por separado. A su vez conectamos la manguera de agua ajustándola con una llave. Yo utilicé la del viejo lavavajillas, pero hoy en día las venden como la que se aprecia en la gráfica, que viene con cobertura de malla metálica. Ahora giramos el codo o acople mirando hacia la parte de atrás del lavavajillas y apretamos con una llave la rosca cuidadosamente, sin excedernos ya que la rosca es de plástico y se podría romper. Ponemos nuevamente el lavavajillas en su posición original, teniendo cuidado de que no se nos enreden las mangueras y conexión eléctrica. Estas conexiones las extendemos hacia la parte de atrás de la máquina y una a una las pasamos por el orificio del gabinete de la cocina para luego hacer las conexiones. Poco a poco vamos colocando el lavavajillas en su espacio correspondiente y a su vez estamos pendientes de jalar las conexiones dentro del gabinete de la cocina para que no se enreden o traben bajo la máquina. Antes de colocar 100% la máquina en su lugar, colocamos la espuma de aislamiento que cubra arriba y los costados de lavavajillas y continuamos empujando casi en su posición. Estos soportes metálicos ayudan al lavavajillas mantenerla fija cuando está funcionando. La colocamos en los orificios que se encuentran en la parte superior. Acomodamos la máquina que quede alineada con los gabinetes. Abrimos la puerta para tener espacio libre y cómodo para asegurar con tornillos los soportes metálicos contra la madera o marco bajo el mesón de la cocina. Ahora hacemos las conexiones bajo el gabinete de la cocina. Conectamos la manguera que alimenta con agua caliente a lavavajillas. La punta de la manguera de desagüe trae una conexión plástica con dos medidas, una más ancha que la otra. En este caso yo corto con una cuchilla la parte ancha ya que la angosta es la que casa exactamente con el tubo de la cámara de aire. Acá me detengo con el video para explicarles estas gráficas. En esta gráfica observamos que la conexión se hace en el tubo de la cámara de aire. Tenga triturador de comida o no tenga triturador de comida. En esta segunda gráfica no tenemos cámara de aire. Por lo tanto la conexión se hace directamente al triturador de comida o al tubo de drenaje de lavaplatos de mesón si no tiene triturador de comida. Pero para esta gráfica sin cámara de aire es importante, muy importante, levantar la manguera y colgarla por debajo del mesón de la cocina para evitar que el agua se devuelva a lavavajillas cuando se utiliza el lavamanos de mesón. Continuando con la conexión, colocamos la abrazadera y empujamos a presión sobre el tubo conector de la cámara de aire. Con una llave o pinza abrimos la abrazadera y la situamos en el medio de la unión para sellar y presionar la conexión. Por último enchufamos nuestro lavaplato o lavavajillas y abrimos la válvula para darle paso al agua caliente. Revisamos las conexiones de agua que no estén con escapes de agua o goteos. Prendemos la máquina lavavajillas a trabajar normalmente. Si después de esta prueba todo funciona perfectamente, colocamos la cobertura bajo el lavavajillas para terminar. Listo, ya tenemos instalada el nuevo lavavajillas eléctrico. Amigos, los invito para que se suscriban y vean más tutoriales en mi canal. Estos te pueden ayudar a reparar y decorar tu hogar. Nos vemos en el siguiente tutorial.